Bailando Bebiendo, me paso el día bebiendo La cogelea quitando Llena de soda y de mud Tengo los huesos desencajados El temor tengo muy dislocado Tengo el cuerpo muy mal Pero una gran bestia Bailo todo el día Como sin compañía Muevo la pierna, muevo el pie Muevo la tibia y el peón Muevo la cabeza, muevo el esternón Muevo la cadera siempre que tengo canción Bailando, me paso el día bailando Y los vecinos mientras tanto No paran de molestar Bebiendo, me paso el día bebiendo La cogelea quitando Llena de soda y de mud Tengo los huesos desencajados El temor tengo muy dislocado Tengo el cuerpo muy mal Pero una gran Tengo los huesos desencajados El temor tengo muy dislocado Tengo el cuerpo muy mal Pero una gran Baila social Muevo la pierna, muevo el pie Muevo la tibia y el peón Muevo la cabeza, muevo el esternón, muevo la cadena siempre que tengo canción Bailando 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 Bailando